Economía hoy, democratizando la educación financiera. Si pudieras, Jorge, hacernos un repaso de cuáles son los beneficios de carácter económico que en el país brindan las empresas que están protegidas bajo este régimen de zonas francas. Claro, Gerardo. Creo que por mucho el más importante es la generación de empleo, de empleo bien remunerado, formal, de alta calidad, del que queremos y necesitamos en nuestro país. Te comparto algunas cifras. Por ejemplo, al corte del año 2019, estas empresas, que son unas 380 empresas, generaban 120 mil empleos directos y otros 60 mil empleos indirectos. Hay mucho empleo femenino. Por ejemplo, el año pasado el 50% de todos los nuevos empleos fueron mujeres y el año antepasado el 54% de todos los nuevos empleos fueron mujeres. Además, es empleo joven, Gerardo, que también tiene hoy en día mucha dificultad para encontrar oportunidades. La edad promedio, de hecho, es 29 años. Y además es incluyente. El 85% de estos empleos son jóvenes que vienen de escuelas públicas. Entonces, este empleo, que repito, es empleo formal, que paga caja, solamente en el año 2018 estas empresas aportaron más de 500 millones de dólares a la caja y al INAH, por ejemplo, más de 32 millones de dólares. Si a esto sumamos la importancia de los encadenamientos productivos, que también cifras del año 2018 generaron más de 2.300 millones de dólares en compras locales y encadenados con más de 10.000 empresas, la inmensa mayoría micro, pequeñas y medianas empresas, bueno, esto es un impacto tremendo para todos los costarricenses, porque al final lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses, no solamente de aquellos que trabajan dentro de las zonas francas, sino también todos los que están encadenados o están de una u otra forma, directa o indirectamente conectados. Lo importante es que esto nos ha ayudado, este esquema nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses. Economía hoy, democratizando la educación financiera.